El cigarrillo entre tus dedos, el mechero, el primer calo, cenizas en el cenicero Hebatirte de las clases, trabajo, facturas, de problemas con el dinero Tomarte a ayudar a bajar de pez, mi estrés, me donará mis confianzas, davam de las yes No hay un guispo, la yén more, pero enfermedad es alcohol, no perfume que entras al cost La magia del humo que construye un clima de personas que por la boca suelta nubes En las discotecas, en el parque, en el balcón, de tu hija haga frío, salga el sol El beat y de después, ese momento, la frase espera el chupiti y ya entro La mano tapando la llama del mechero del viento, el humo dentro del cuerpo Si buscas vibra o sentirte desviva, tú puedes verlo, no te sumis ¿Viste pasión en la llama del mechero? O en las cenizas cayendo en el cenicero ¿No vistes los números bajando en el cajero? O el color del pulmón que hasta parece de cuero Amigo mío, ¿qué prefieres? ¿Vida o humo negro? Que baje tu tráquea mientras te mata por dentro Te suma popularidad y te quita tiempo, gastar dinero para acabar enfermo Fumar o no fumar, aquesta no es la cuestión, sembla que tengas pesa per descubrir el amor Y encara que tú semblis molt més madur, només t'ajudar a guanyar, es un ataúd En verdad, fumar hace magia, abra cadabra y agujero en la tráquea Es una bestia que jamás es ácia y no vale la pena, es una cosa innecesaria Si buscas viura o sentirte, más vida Tú puedes ver, no te sumis, amamos Si buscas viura o sentirte, que es feirte Tú puedes ver, no te sumis, amamos Tú puedes ver, no te sumis, amamos